Es un atractivo para el turismo, no solamente para el turismo interno, sino para el turismo limítrofe, como el argentino, el brasileño, que también nos visita a través de esta ruta. Y el futuro que nos depara es muy amplio y muy promisorio. Y poder descubrir una ciudad como la de Artigas, hoy contamos con la certeza de que esta ruta trae gente. Artigas